El mole es una salsa espesa preparada con diferentes chiles y muchos otros ingredientes especias, pero aquí en el Restauro Antel Río, ubicado en San Pedro Atopan de Legación Milpalta, este concepto es capaz de adoptar una nueva dimensión, todo un delicioso mundo por descubrir, es una experiencia que no discrimina, pues todo aquel que cruza estas puertas puede considerarse un ser virtuoso, cada bocado es un momento histórico de extremo patriotismo, supremo en todos los sentidos, la estrella maravillosa es el mole almendrado, elaborado en este lugar al mando de Gabriela del Río, con un proceso super natural y al menos 25 ingredientes, entre los que destacan la fruta que le da nombre, porciones exactas de chile ancho, plátano macho, bolillo, canela, arándano y condimentos. Es posible disfrutarlo en enchiladas rellenas de un extraordinario gutlacoche fresco, suave flor de calabaza o pollo, así como en tamales recién hechos o en un enorme plato con su espléndida ración de guajolote criado en la región. También hay mole verde y pipian rojo, tamales de queso con rajas, frijol y nopal. El sabor de este sitio, de folclor ultra mexicano, sobrepasa todas las expectativas. El chocolate y el café están hechos en olla de barro con una dosis de canela, mientras que la tole de novia encierra una vivencia única con su pinole, cacao y piloncillo. Con maíz 100% criollo, se hacen las tortillas, sopes, guaraches y quesadillas. No dejes de probar los gusanos de maguey, escamoles y chinicuiles, que van salteados con sal, epazote y condimentos secretos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!